Los mercados que conforman el Sistema Financiero Nacional se caracterizaron por un desempeño positivo en lo general durante los tres primeros meses de este año, según el más reciente informe del Banco Central. En el estudio se señala que el mercado cambiario aumentó los montos transados. Las variables del mercado monetario presentaron una dinámica favorable. El mercado de valores presentó incremento en sus transacciones y en el mercado de seguros se registró incremento de sus activos y de las primas emitidas. Por parte del mercado crediticio e hipotecario se observó un menor ritmo de reducción de su cartera. Algunas de las cifras más importantes tienen que ver con el mercado cambiario, ya que el Banco Central realizó operaciones de compra y venta de divisas con los bancos y el gobierno por un total de 140.5 millones de dólares, cuando fueron 65 millones en igual periodo de 2020. Asimismo, el mercado de valores de Nicaragua registró una dinámica favorable al negociar 163.996.6 millones de córdobas, lo que representó un aumento interanual de 34.7%. El ente rector de la Economía Nacional también publicó las estadísticas de agregados monetarios y de reservas internacionales correspondientes al mes de mayo de 2021 las que constituyen un nuevo récord en las reservas internacionales. El saldo de las reservas internacionales brutas fue de 3.623.9 millones de dólares, siendo mayor en 149.6 millones de dólares con respecto al saldo del mes anterior, cuando fueron de 3.474.3 millones de dólares. La cobertura de las reservas internacionales brutas a base monetaria se situó en 3.3 veces, aumentando respecto al mes anterior ya que fue de 3.1 veces en abril. Por su parte, el saldo de reservas consolidadas con el Sistema Financiero Nacional se situaron en 4.143.9 millones de dólares, incrementándose en 2.6% con respecto al mes anterior. Según una publicación del Centro de Trámite de las Exportaciones durante los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de Nicaragua siguen manteniendo un crecimiento sostenido, sumando ya 1.541.684.859.7 dólares. El informe revela que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 se registra un incremento del 12.8% con respecto al mismo periodo del año pasado. El oro sigue liderando las exportaciones a lograr en estos primeros cinco meses 344.946.626.1 dólares, seguido del café con 293 millones y la carne de bovino, 256.154.412.8 millones. En estos primeros cinco meses del 2021, el oro en bruto ha tenido un extraordinario aumento del 58.8%. El principal mercado sigue siendo el norteamericano, seguido del centroamericano. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.